Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, ¿cómo se inicia la labor pastoral ahí? ¿Evolución? ¿Actualidad? El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene en mi vida una parte no menos importante. En primer lugar porque como hombre de fe yo creo ciegamente en la providencia divina y Dios por algo puso el Servicio Penitenciario en mi camino. Yo era párroco en Dolores y fallece el capellán de la unidad 6 de Dolores. El obispo me invita a que me haga cargo de esa labor. Yo, bueno, expresé que nunca había trabajado en cárceles, que no tenía experiencia con presos, que nunca había visitado un detenido en una comisaría, que no sabía cómo era esto. Bueno, me dice, pero usted póngase en comunicación con el director de la unidad, hable, ellos lo van a orientar, lo van a aconsejar, y una cosa y la otra. Bueno, y así empecé. Los primeros tiempos no fueron muy fáciles, porque, bueno, el Servicio Penitenciario tenía su mecánica, su estructura, sus medidas de seguridad, toda una cantidad de elementos que para mí eran desconocidos y tuve que ir adaptándome con el corazón en Dios y el oído en esa realidad. Tuve que ir viendo cómo hacer posible la predicación del Evangelio en un ámbito de dolor, como es los lugares de reclusión, como son las cárceles, porque ahí la gente sufre, ¿no es cierto? Y a la vez un ámbito de trabajo, porque están los que sufren y los que trabajan custodiando al privado de libertad. Así que no fue nada fácil, me llevó mucho tiempo. En ese momento, bueno, nos regalaron una imagen de la Virgen, así que por medio de la Virgen pudimos aceitar algunos mecanismos y logramos por consejo de la vida de la Iglesia, que hay que estudiar la historia de la Iglesia para ver cómo la Iglesia se ha ido ayornando a los tiempos, hicimos una labor inversa. En vez de ir en una institución jerárquica y disciplinada, ir de abajo hacia arriba, fuimos de arriba hacia abajo. O sea, como la conversión de las grandes poblaciones en el medio Evo. Se convierte el rey, se convierte la comunidad. Empezamos a enviar a los retiros espirituales a los directores de las unidades, a quienes tenían responsabilidades. Empezamos a hacerles entender que nosotros no somos una fuerza enemiga dentro de la institución, sino todo lo contrario. Y empezamos a obtener las posibilidades de llevar adelante una tarea pastoral en el Servicio Penitenciario. Lo cual me granjeó a mí muchísimas amistades en las autoridades del Servicio Penitenciario desde que ingresé en el año 96 en Dolores hasta el día de hoy. Pasé por la unidad 6 de Dolores, por la unidad 12 de Gorina, por la unidad 1 de Olmos, por la dirección de operaciones, por la unidad 29, por la unidad 33 de mujeres, y después de tantos años, ahora con mi especialidad de profesional de la educación, estoy en el área de la capacitación del personal. Ya no trato más con internos después de muchos años, pero en todos esos espacios me he granjeado muchísimo vínculo personal y sacerdotal con los funcionarios del Servicio Penitenciario. Grandes amigos, grandes amistades, y hoy podría decir que esas amistades fueron muy importantes en los momentos difíciles que tuve que pasar en los últimos años del ejercicio de mi sacerdocio porque han sido incondicionales. Ellos nunca han olvidado, como ellos dicen, a un camarada, a un compañero, a un amigo, como es el Padre Mario, para ellos. Así que digo, no en vano, sino providencialmente, Dios puso el Servicio Penitenciario en mi camino, y yo estoy orgulloso de pertenecer al Servicio Penitenciario. Orgulloso. Y lo digo en cualquier lugar. Es bueno que lo digas porque a veces, de las fuerzas en general, hay una imagen pública, y a veces mala imagen pública, y no están así a veces toda la gente. Sí, y el acento, el acento que pongo yo en este orgullo de pertenecer al Servicio Penitenciario y tener grandes amistades de funcionarios del Servicio Penitenciario, no va en desmedro de la labor pastoral y de los vínculos que logramos con los catequistas hacer con los internos. Porque los internos, muy bien recuerdan toda la intensa labor pastoral realizada en los ámbitos donde yo he tenido que trabajar como capellán. Hasta el día de hoy, los internos recuerdan la misa de los viernes, la catequesis de comunión, de confirmación, los casamientos, los bautismos que hemos realizado con los internos. Y yo considero que ha sido una gracia de Dios. Tan gracia de Dios fue que una vez, me acuerdo en Olmos, estaban de visita de un departamento judicial. Los internos manifestaban tanto su vinculación con la tarea de la capellanía de la unidad que los fiscales preguntaron cómo elaboran la tarea pastoral. Y nosotros les dijimos, nos reunimos una vez al mes a tal hora para ver el organigrama que vamos a seguir de aquí en adelante, para evaluar lo que se hizo y mirar hacia adelante. ¿Qué nos pasó? Nos preguntaron el día y la hora. Y nosotros dijimos, es tal jueves, a tal hora, en tal lugar. Y nos sorprendió mucho porque cuando empezamos la reunión nos avisan de la puerta que estaba la gente de la fiscalía a ver si esta reunión era tal y a ver si los temas eran tales y a ver qué proyección tenía la labor pastoral. Se fueron sorprendidos porque en realidad la reunión era a las nueve de la noche. Vinieron los fiscales de un juzgado de la provincia de Buenos Aires a formar parte de lo que era la elaboración del proyecto a seguir adelante con la capellanía en la unidad 1 de Olmos cuando teníamos casi 8.000 internos. Un día nos llegó el directo, el jefe del servicio penitenciario un viernes santo y nos encontró en un retiro espiritual en la escuela 400 interno. El director del servicio penitenciario, el jefe, dice, pero como un viernes santo hoy en una escuela, no es feriado, no los empleados, sí, pero bueno, los empleados de la escuela se comprometieron a acompañar y vinieron a custodiar a los internos para que tengan su retiro. O sea que cuando yo digo estoy orgulloso de pertenecer al servicio penitenciario, tengo grandes amigos, sin ellos no hubiese podido atravesar los momentos más difíciles en los que la iglesia me colocó. No es en desmedro de la labor que también se realizó con los internos.